Hola hola hermosas, espero que se encuentren super bien, en este video vamos a ver outfits con enterizos y pantalón palazo, espero les gusten y se queden hasta el final. Los enterizos y pantalones palazos son una tendencia que llegaron para quedarse ya que son muy favorecedores en cualquier tipo de cuerpo. Puedes encontrar diferentes estampados como el tropical, floral y muchos más. Hay muchos diseños de enterizos, elegantes y otros casuales para que tu puedas escoger el que más te guste. También puedes encontrar pantalones palazos en diferentes colores y accesorios. A la hora de salir, tu puedes elegir si quieres usar un enterizo o un pantalón palazo, ya que con cualquiera de los dos te verás muy sofisticada y a la moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lindas, gracias por quedarse hasta el final del video, nos vemos pronto, abrazos, chao.